Con motivo de la Feria de Aldea San Isidro Chamac, se realizó un partido de fútbol femenino de exhibición, donde participaron las selecciones de la comunidad, así también la selección invitada de Villanueva, municipio de Guatemala. Somos del Deportivo Santo Isabel, de la capital de Villanueva. Son buenas jugadoras, meten bastante, pero pues gracias a Dios logramos un marcador razonable contra ellas. Y pues, sí, bastante feliz, pues venimos por primera vez acá y vamos con un buen resultado a casa. Algo bueno, muy frío, pues acostumbradas a no tan helado, pero bastante rico, refrescante. El equipo de San Isidro Chamac hizo frente al equipo de Santa Isabel. El nivel mostrado es diferente al acostumbrado. Sí, la verdad es que eso es lo malo, que no hay liga de fútbol femenil, pero siempre nosotros hemos tomado la molestia para poder practicar el deporte, ¿verdad? Por lo mismo es de que se nos invitó esta tarde a la feria de aquí de San Isidro Chamac para tener un encuentro con Santa Isabel II, de la ciudad capital. No, no es específicamente de acá, sino que somos de varias partes. La mayoría somos de allá de la cabecera departamental de San Marco. No, la verdad que con el equipo que jugamos hoy, las únicas que hemos jugado juntas hemos sido cinco. De ahí, las demás del equipo, pues no sé, ¿verdad? Los aficionados que asistieron a observar el juego de fútbol femenino disfrutaron de las jugadas y los goles mostrados en este compromiso, con motivo de la feria en honor al patrono San Isidro Labrador. Reportan Vilmer Fuentes y RJ Tarosco. ¡Gracias por ver el video!